Hola a todos, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Le voy a mandar un saludo muy especial a Adriana Chuy y a Susy Cruzado. ¿Cómo la ven? Y es que me pidieron el capítulo con urgencia. Con mucho cariño. Aquí va. No se preocupe, señorita. Pero tómelo con calma. Todos vamos a llegar tarde o temprano. Río el hombre. Solamente espere un momento. He estado esperando ese instante durante mucho tiempo, señor. Replicó la muchacha sonriente. Ahora sí me disculpa. Hay un joven allá abajo que también está cansado de esperar. Y diciendo esto último, la chica se abrió paso dejando al hombre detrás. Terry, gritó sonriendo, sintió que el corazón se le iba a salir de la garganta. Los ojos parecían dilatarse de gusto al ver la figura del hombre que también estaba luchando por acercarse a ella. Candy, gritó él, al tiempo que olvidaba totalmente la amargura de los días anteriores ante la vista de la mujer que corría en su dirección. El corazón no le había mentido, así como tampoco le había hecho en el pasado. Por cierta razón que él ignoraba, ella no había viajado en el S.S. River. Pero en ese momento lo único que le importaba era que ella estuviera a salvo, y que gritaba su nombre llamándole. A cierta distancia los otros dos hombres intentaban moverse entre la multitud, mientras abrían la boca de incredulidad al escuchar el sonido de una voz conocida llamando a Terrence. Terry, volvió ella a llamarla, abriendo los brazos y arrojando a sus pies la maleta, al tiempo que un par de brazos fuertes rodeaban su cintura. —¡Candy, mi amor! —dijo Terry, ahogando su voz en los rizos de Candy que caían libremente sobre los hombros y la espalda de la joven. Los gritos y miles de voces alrededor, la brisa congelada, el desagradable olor de los muelles, las noches sin dormir, todo parecía haberse desvanecido dejando solamente la sensación del calor de la joven rodeando a Terrence. Mientras ella le echaba los brazos al cuello, Candy se aferró al cuerpo del hombre, admirada de la precisa correspondencia de sus formas con las de él, sintiendo que su perfume de lavanda le hacía cosquillas en la nariz y sus músculos presionaban los suyos en el brazo. Ella no pudo evitar la necesidad de buscar la boca de él en un movimiento casi inconsciente, encontrándose con los labios del joven a medio camino porque él también había estado buscando un beso. —¿Te extrañé tanto? —murmuró ella. Y sus palabras se sofocaron en los ávidos labios de él sobre los suyos. En el pasado la joven se hubiese sentido muy apenada al ser besada en público, pero en aquel momento solamente podía sentir la urgente necesidad de estar junto a él. Sin importar cuántos testigos hubiesen alrededor, él la acariciaba y ella respondía con igual cariño, mientras las lágrimas de ambos se mezclaban en una sola corriente. No muy lejos de ellos, los dos Andri se habían quedado paralizados, pasmados ante la innegable y afortunada verdad. Candy estaba sana y salva, y de regreso. No obstante, Archie no supo si sentirse feliz porque su antigua amiga estaba viva, o si herido al ver cómo la mujer que había amado desde su pubertad besaba apasionalmente a otro hombre. Un hombre que, para hacer las cosas aún más tristes, tenía todo el derecho de recibir las atenciones de la dama. No puedo creer que estemos juntos, la joven murmuró cuando el hombre liberó los labios para tomar aire. Soltando un poco el abrazo, no fue hasta entonces que ella se dio cuenta de que él la había estado alzando en vilo para que pudiese alcanzarlo fácilmente. Las puntas de los pies de la muchacha apenas se rozaban el piso. El viaje tomó tanto tiempo y yo ansiaba tanto volverte a ver. —¿Estás aquí? Eso es lo único que me importa. —Replicó al tiempo que sus ojos trataban de memorizar cada línea en la apariencia de la muchacha aquel día. Desde el sencillo abrigo gris que llevaba puesto, hasta la brillante sonrisa que tenía en los labios. El joven se dio que ella estaba aún más hermosa que la última vez que la había visto. La joven, por su parte, lo miraba con el mismo cariñoso asombro, usando sus dedos para despejar la frente del joven de unas cuantas hebras castañas que le caían sobre el rostro. —Tu cabello, musito riéndose, crece tan rápido. No empieces con eso de nuevo, porque no pienso con... Ya me pienso cortar el cabello. —¡Ya no estoy en el ejército! —bromeó él con una risa sofocada, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. —Me gustas de todos modos —respondió yo sonriente con un suave rubor, cubriéndole las mejillas. —No tanto como tú me gustas a mí —replicó él besándola nuevamente. Pero cuando aún estaba gratificándose, en la caricia vino a su mente que los parientes de Candy estaban esperando detrás, y terminó rompiendo el beso suavemente. —Candy, aunque quisiera tenerte solo para mí durante los próximos cien años, creo que hay aquí dos de tus amigos que han estado esperando mucho tiempo para volverte a ver —le susurró él apuntando hacia Albert y Archie. —Que estaban parados silenciosamente a unos cuantos metros de distancia. —¡Albert! —gritó de alegría la joven, dejando los brazos de su esposo para abrazar al alto joven rubio, que derraó unas cuantas lágrimas silenciosas mientras la abrazaba. —¡Bienvenida a América, pequeña! —múrboló el hombre enronquecido. —¡Ay, Albert! ¿Te necesite tanto todo este tiempo? ¿Me perdonarías por partir sin haberte dicho nada sobre mis planes? —preguntó ella mirando a los ojos bondadosos azules y descubriendo que estaban enrojecidos por las lágrimas. —¡No hay nada que perdonar, Gandhi! —sonrió él. —¿Por qué lloras, Albert? —preguntó ella asombrada, porque nunca la había visto tan conmovido. —Este es un día feliz. —Este sí es un día feliz. —Vamos, alégrate. —Tienes razón. —El joven rió disimuladamente, dejando a la joven enjuagar sus lágrimas con el pequeño pañuelo que había sacado de su abrigo. —Este es un día para celebrar. —Vamos, saluda a Archie, o se va a poner celoso si no le das algo de tu atención. La muchacha dejó los brazos de Albert para ver al joven de cabellos color arena que la miraba enmudecido. En el tiempo que duró un suspiro, Candy recordó su infancia y todas las cosas que había compartido con su primo desde el día en que se habían conocido accidentalmente una mañana de primavera. —Era Archie. —Era Archie. —Era Archie. —¿Cómo el joven? —Se estremecía. —Rompió el abrazo. —No el brazo. Ligeramente bajó su contacto. yo todos te extrañamos dijo tímidamente él chicago no es el mismo sin ti gracias por venir a recibirme verte aquí me hace sentir como si anthony y estir también estuvieran aquí conmigo sonrió ella y archi comprendió que a pesar de las nuevas distancias que lo separaban de la joven rubia siempre habría un vínculo especial entre ellos dos desafortunadamente el joven sabía que eso no le bastaba estoy seguro de que ellos también están aquí replicó él melancólicamente pero por favor ya deja de escapar de esa forma porque no seremos capaces de soportar otra de tus sorpresas le advirtió él bromeando en un intento por aliviar el nerviosismo que le invadía te prometo que no volveré a dejar a mis amigos por tanto tiempo dijo ella pero inmediatamente después sus ojos buscaron a su alrededor tratando de encontrar un rostro dónde está annie preguntó perpleja bueno no puedo venir con nosotros porque su madre ha estado un poco enferma mintió archi como ya había sido previamente acordado nada de cuidado pero ella no quiso dejarla sola de todas formas está esperándote en el hogar de pony para esta navidad prometiste pasar las fiestas con nosotros recuerdas la joven asintió sonriendo ni siquiera una sombra de duda o sospecha asomó a su mente y simplemente creyó todo lo que su primo le había dicho candy hay demasiada gente aquí dijo terry acercándose a su esposa una vez que ella hubo saludado a sus parientes creo que será mejor irnos sugirió y ella apoyó la idea permitiendo que el joven le echara el brazo alrededor de los hombros en brazos de terry la joven sentía que había llegado a casa de camino a la casa de la señora baker los tres hombres le explicaron a la joven lo que había pasado y cómo había creído que ella había muerto la rubia se sorprendió mucho al escuchar que el barco en el cual se suponía que ella viajaría había zozobrado en el atlántico efectivamente candy había comprado un boleto para viajar en el ss river pero cuando estaba ya en liverpool había conocido un hombre que estaba tratando desesperadamente de conseguir un boleto para viajar a los estados unidos aparentemente la madre de ese hombre estaba a punto de morir y él quería llegar a new york lo antes posible para darle el último adiós y a pesar de todos sus esfuerzos el hombre no había podido encontrar ningún lugar disponible y se le había dicho que no había esperanza de encontrar boletos durante el lapso de una semana conmovida por la tragedia personal de ese pobre hombre y siguiendo su naturaleza bondadosa la joven le había ofrecido su boleto agradecido por el inusual gesto de amabilidad el hombre le había prometido a candy que él mismo se encargaría personalmente de avisarle a los parientes de ella que llegaría con unos días de retraso una vez que el hombre hubo partido candy consideró innecesario mandar un telegrama avisando sobre el asunto y en lugar de ello simplemente dedicó su tiempo a buscar otra forma de regresar a américa lo antes posible así pues viajó a sudapton esperando encontrar otra alternativa para regresar a casa después de algunos días de búsqueda infructuosa la joven había encontrado un viejo barco de segunda clase que también transportaba carga y que dejaría el puerto el día 4 de diciembre hubo algunos sobrevivientes preguntó candy sin poder evitar sentirse preocupada por el hombre que había tomado su lugar sí diez hombres solamente pero no creo poder decir de sus nombres estamos tan preocupados por ti que yo no hice más preguntas acerca de ellos explicó albert con seriedad su voz había recobrado su ritmo y normal tranquilidad podríamos preguntar a la embajada británica más tarde si así lo deseas sugirió terry o si por favor me sentiría muy mal si ese hombre hubiese muerto en mi lugar dijo la joven con tristeza esperemos que él esté bien pero si no es así no debes sentirte culpable tú le hiciste un favor no había forma en que pudieras haber sabido que el barco se iba a hundir esta clase de cosas son parte de la vida y tenemos que aceptarlas señaló albert con su habitual sabiduría pragmática es verdad y en esta ocasión tu buen corazón te salvó la vida yo no me quejo al respecto comentó terry visando a candy en la mejilla espontáneamente la joven se sonrojó ligeramente olvidándose temporalmente sobre el asunto candy estaba tan venturosamente feliz sintiendo de nuevo entre la gente que amaba que ni siquiera notó lo callado que archi estaba y creyó al pie de la letra las excusas que él y albert le habían dado cuando preguntó por qué annie no había viajado con ella la muchacha habló y durante la escena haciendo planes para las fiestas mientras disfrutaba de las suaves caricias de terry sobre su mano la joven decidió que pasara la navidad en el hogar de pony y que después ella y su esposo regresarían a new york para pasar el año nuevo con la señora baker quien se sintió muy sorprendida de ser incluida en los planes de su nuera así pues los andry determinaron regresar a chicago el día siguiente para poder arreglar los detalles de la cena de navidad en el hogar de pony mientras que los grandchildren se quedarían en new york por unos días más a fin de que candy pudiese descansar de su viaje para luego alcanzar a sus amigos en litwood después de la cena albert archi y george se despidieron porque partirían muy temprano al día siguiente más tarde también los grand chester dejaron la casa de la señora baker con vivacidad que la caracterizaba la joven miraba a través de la ventanilla del auto mirando las luces de la ciudad el emblanquecido paisaje urbano con las calles nevadas y la decoración navideña al central park el hombre que a su lado la miraba en silencio aún abrumado por la increíble realidad y un tanto ansioso de ver las reacciones de ella cuando llegaran a su casa en los suburbios de new jersey el auto llegó hasta el puente y la joven abrió la ventanilla para sentir la fría brisa sobre el río hudson mientras cruzaban a lo largo del puente unos minutos después se pudo distinguir con claridad que había dejado la tierra de los rascacielos para entrar a un área residencial de los verdes jardines porches blancos y fachadas llenas de luces navideñas y adornos de la estación el automóvil dobló en Columbus Drive y finalmente entró a la vereda pavimentada de una de aquellas casas antes de que el vehículo entrase en la cochera la rubia le pidió al chofer que detuviese el auto y se apeó inmediatamente deteniéndose en medio del jardín para observar con detenimiento al lugar que sería su hogar por muchos años los ojos color esmeralda de la joven querían memorizar cada una de las líneas luces y sombras de aquel cuadro frente de ella para atesorarlo como la primera impresión del edificio que se convertiría en su hogar al momento de poner el primer pie dentro de él miró asombrada la casa de tres pisos con techo recubierto de teja un pequeño porche al frente ventanas francesas con pósticos de madera y flores de noche buena adornándolos alfeizares que contrastaban con las paredes blancas del exterior observó que había un ático en el tercer piso robles sembrados alrededor de la casa tanto en el jardín del frente como en el patio trasero de algunos rosales que seguramente florecían durante la primavera en ese momento ella supo que el lugar era perfecto para criar a los hijos con los cuales ya soñaba volvió el rostro sonriendo y Terry respiró aliviado la muchacha no necesitaba decir nada para que él comprendiera que el lugar le había gustado muchísimo sin embargo Candy estaba tan enamorada que la choza más humilde le hubiese parecido un palacio hace frío aquí afuera dijo ella con los ojos iluminados extendiendo su brazo izquierdo para ofrecerle su mano al joven entremos el sonrió y tomando la mano de la muchacha caminó junto a ella hasta la puerta principal el joven abre la puerta y ella traspasó el umbral sintiendo que su corazón latía tan fuerte que pensó que los vecinos podrían despertarse con el golpeteo de sus latidos aunque había un buen tramo de terreno entre la casa y casa pero las sorpresas no terminaron ahí cuando ella entró al vestíbulo y giró hacia su derecha pudo ver la sala de estar y su boca se abrió con asombro al ver la chimenea los muebles y cada detalle en la habitación Terry le llamó a ella un pasmada este cuadro es igual a la sala de la casa de mi padre en Escocia le ayudó él a terminar si traté de hacer mejor esfuerzo para reproducirla con mayor fidelidad posible ¿crees que logre buenos resultados? preguntó sonriendo y recargándose sobre el marco de la entrada diría que es perfecto se rió ella volviéndose de nuevo para mirar la chimenea y aún asombrada con el cuadro mientras su mente volaba con los años de su adolescencia él caminó lentamente hacia ella contemplando su silueta sirena de pie en medio de la sala mirando curiosamente todo a su alrededor aún envuelta en el abrigo de lana la cintura de la joven parecía imposiblemente pequeña y él podía deleitarse los ojos en la delicada curva de sus cadenas cuando se hubo acercado lo suficiente hizo posar sus manos sobre los hombros de ella murmurando a su oído suavemente bienvenida a casa amor las palabras acariciaron la cremosa piel de la chica haciéndola estremecerse con el sonido de cada sílaba permanecieron callados por un rato el joven de pie detrás de la rubia mientras ella miraba la chimenea comprendiendo ambos las palabras que no requerían ser dichas más tarde ella es abrocho los botones de su abrigo y él ayudó a quitárselo colocando junto con su trinchera en un perchero cercano la muchacha caminó silenciosamente llegando el primer peldaño de las escaleras que llevaban al segundo piso y sintió claramente cuando la mano de terra y la tomaba por la cintura mientras ambos subían hacia la recámara el águia a lo largo del corredor hasta la alcoba principal y cuando ella abrió la puerta fue sorprendida por la placentera vista de una recámara decorada en blanco contrastando con los muebles de madera y algunos acentos azules aquí y allá en otras circunstancias cuando hubiese pasado un buen rato admirando cada detalle de la habitación desde los amplios ventanales cubiertos de cortina de encaje y terciopelo hasta el lecho de dorsal pero la cálida presencia de su lado no la dejaba pensar en otra cosa que no fuese el encuentro íntimo que ella sabía claramente que estaba a punto de darse sintió el aliento de él en su nuca y la manera en que tiernamente la hacía girar para mirarle a los ojos un sentimiento de déjabú llenaba el ambiente y la hacía temblar ante la expectativa el aso más o las pruebas o las pruebas que confirmaban que ti había perdido para siempre la joven le mató el rostro para perderse en los ojos verdes azules que la miraban desde las profundidades líquidas alzó su mano y acarizó la mejilla del hombre con toda la dulzura de su corazón enamorando y poniéndose de puntillas rozó la mejilla de Terry con un suave beso mientras sus brazos le rodeaban el cuello todo está bien ahora mi amor le murmuró al oído todo estará bien de aquí en adelante lo tranquilizó ella con ternura permanecieron abrazados sin decir palabra simplemente saboreando su mutua calidez mientras los últimos vestigios de temor se derretían por dentro sabes dijo él finalmente desatándose la corbata y tomando la cadena que llevaba por debajo de la camisa creo que esto te pertenece debo admitir que realmente funciona añadió entregándole el crucifijo entonces yo también tengo algo que debo regresarte replicó ella y sin darse cuenta de la sutil seducción implicada en sus movimientos desabrochó los dos primeros botones de su blusa para quitarse la cadena de plata con el anillo de esmeralda el cual devolvió a su dueño el joven el joven sonrió y tomó el anillo dejándolo descuidadamente sobre una mesa cercana más interesado en el cuello nacarado que se había expuesto ante sus ojos tú eres la joya que yo realmente deseaba recobrar le dijo él abrazándola de nuevo Terry enterró su rostro en la rubia milena de la joven mientras su perfume de rosas le llenaba los sentidos despertando en el renovadas ansiedades tu fragancia dijo él inhalando calladamente el aroma de los cabellos de la joven el suave toque de tu piel por favor llama de nuevo mi nombre que necesito escucharte infinitamente para creer que estás aquí conmigo Terry escuchó ella de verdad estoy aquí Terry se acabó la separación Terry tu sabor dijo él antes de que sus labios cubrieran los de ella con renovado ánimo el hombre exploró con ardor dentro de la boca de la joven ya incapaz de contener sus impulsos por más tiempo y Candy sintió que su cuerpo fuera envuelto por un calor que empezaba a crecer desde su abdomen haciéndole sentirse mareada al tiempo que las manos de Terry estrujaban sus curvas a voluntad y hacer los ojos y se abandonó a la gratificante sensación de la boca de él ahondando en la suya liberalmente no pasó mucho tiempo para que la joven respondiera a las calicias de su esposo con la misma pasión te he deseado tanto que el cuerpo me dolía por no tenerte para verte toda esta ansiedad yo quería verter toda esta ansiedad musitó él mientras su boca se hundía en el cuello de ella la joven sentía con claridad la manera en que su cuerpo se rendía ante los avances de su marido siguiendo su guía dando y tomando aquel intercambio amoroso caminaron con pasos lentos hacia la cama quitándose con nerviosismo la ropa que se había vuelto innecesaria los labios de Terry se arquearon en una sonrisa mientras con frenética ansiedad volaban sobre cada centímetro de piel increíblemente blanca y al tiempo que sus manos develaban el cuerpo femenino sonrió y rió suavemente ahogando la risa en el misterioso valle donde el corazón de su esposa latía agitadamente sintió el fuerte golpeteo debajo de las formas voluptuosas que estaba saboreando con avidez percibiéndola viva a su lado entregándose a él una vez más estaban juntos en casa la sonrisa se hizo más amplia y el gozo alcanzó nuevas alturas la sonrisa se hizo más amplia cante tuvo que admitir que había deseado ese momento con todas sus fuerzas lo había soñado tomando su cuerpo del mismo modo en que lo hacía en esos instantes pero siendo franca consigo misma comprendía que sus sueños no se comparaban con la realidad recordó la primera noche que habían pasado en París y pudo sentir claramente que esta ocasión todo sería diferente él la desvestía con manos rápidas al mismo tiempo que consumía con labios ardientes cada milímetro de piel al descubriendo su cuerpo esta vez ella lo percibía más acucioso casi rayando en la desesperación pero la muchacha no se sentía atemorizada sino igualmente deseada de tomar y ser tomada los largos meses que habían estado juntos el uno del otro la angustiosa espera la idea de que ella estaba muerta las pesadillas que la muchacha había sufrido mientras él peleaba en Argon todos esos apesadumbrados temores que los habían perseguido y todas esas urgencias juveniles reprimidas por tanto tiempo colisionaron en un segundo y juntos dieron luz a una nueva hoguera la flama se encendió con chispas nerviosas haciendo renacer la pasión franca más intensa más audaz más abierta sin temores sin otro límite que el deseo amoroso que los movía a acoplarse mutuamente atrapados en el sonido de una cuerda mágica que solamente sus corazones podían escuchar los dos cuerpos no dejaron pasar mucho tiempo antes de comenzar a compartir su calidez afuera una flota danzante de ligeros copos de nieve comenzaron a caer sobre el vecindario y el frío invernal congelaba las escasas hojas secas que quedaban a los robles del jardín trasero pero para los dueños de la casa el helado invierno un helado viento que barría su techo pasaba totalmente desapercibido porque en la íntima alcoba sus cuerpos desnudos se calentaban en un tierno abrazo mientras sus piernas entrelazaban una con la otra bajo las frazadas y el fuego de la chimenea iluminaba la penumbra del cuarto blanco el cuerpo de él cubrió la curvilínea silueta de ella de modo que cada miembro del hombre allá va su contraparte en la mujer las palmas de él se encontraron con las de ella más pequeñas y suaves y cada una de las yemas de sus dedos besaron las de ella encendiendo la piel de la joven el índice derecho del joven sintió la argolla de matrimonio en el dedo de la muchacha diciéndole con su toque metálico que no estaba viviendo un sueño le hacía el amor a su esposa en el mismo lecho donde la había soñado desesperadamente desesperanzado dolor por tantas ocasiones debajo de él ella disfrutaba sus amorosos movimientos interiores rindiéndose totalmente ante las sensaciones que compartían al mismo tiempo que él era acariciado por ella en la forma más íntima que una mujer puede hacerlo por la pasión expresada en los suaves gemidos de ella él subió que su mujer estaba lista para conocer en sus brazos las más atrevidas caricias que el amor puede inspirar sonrió otra vez sabiendo que aún tenía que aprender muchas nuevas formas de complacerse el uno al otro pero no tenía prisa la noche aún joven y después de esa vendrían muchas noches más así que se amaron irreverentemente de la manera fresca y pura con la cual concebían el amar y ser amados de una forma que podría haber escandalizado a los puritanos y mojigatos de su tiempo de la manera que Dios te enseñó el amor en toda su perfección se entregaron el uno al otro rieron y bromearon y conversaron y se confiaron mutuamente sus secretos compartieron su música interior viajando en la marea de un pacífico sueño el primer sueño absoluto y total que él pudo conciliar en mucho mucho tiempo lo único que él pudo recordar de ese momento fue el peso de una cabeza dorada que descansaba sobre su pecho desnudo y callado sonido de la respiración de Candy mientras dormía la muchacha se sentó en la cama y contempló la vista del joven abandonado a sus sueños los cuales ella adivinaba placenteros porque él parecía profundamente dormido y tranquilo ella observó el silencio la delicada línea de su perfil y el cabello sedoso que llevaba al cuello resplandeciendo con las ya tímidas llamas en la chimenea la joven inclinó su cabeza y suavemente depositó un beso en la mejilla del hombre dulces sueños Terry musito la rubia miró alrededor del cuarto en penumbras y una idea le vino a la mente caminó lentamente hacia una de las puertas esperando que fuese la entrada al baño para su suerte no se había equivocado algunos minutos más tarde salió de la ducha vuelta estaba envuelta con una toalla blanca y con su cabellera ingobernable cayó en rizos húmedos sobre su espalda semidesnuda y sufriendo escalfríos la mujer se secó el cabello con la toalla y comenzó a preguntarse dónde el chofer había dejado su equipaje miró alrededor pero no lo encontró por ninguna parte grandioso se dijo ahora estoy desnuda con frío y mis pijamas están perdidas fue entonces cuando observó que había un gran cofre de madera cerca del pie de la cama encima de este había dejado un juego de pijamas de pijamas limpias tal vez la mucama pensando que en ese instante cualquier cosa sería mejor que nada la joven decidió probarse la ropa no obstante cuando se dio cuenta de que era demasiado grande para ella simplemente se puso la camisa dejando de lado los pantalones un par un par de pantuflas de piel también demasiado grandes para su pie que encontró cerca del cofre contemplaron su gracioso atuendo candy dejó la recámara y se dirigió hacia la planta baja encendiendo las luces mientras caminaba a lo largo de los corredores y hacia las escaleras la joven miró alrededor con ojos curiosos si había decidido a tener una gira personal en su casa ya que su esposo no le había permitido observarla bien cuando habían llegado aunque ella no tenía de que quejarse dejó atrás la sala y continuó por el comedor y luego la cocina dándose cuenta de cuán grande era el lugar y preguntándose cuánto tiempo le tomaría limpiarlo había escuchado que Terry tenía algunos empleados que cuidaban la casa y se cuestionaba cómo sería para ella llevar una casa con sirvientes y todo era curioso pero aun cuando candy había vivido como una andry por algún tiempo nunca había tenido que administrar una casa la vida era mucho más simple teniendo solamente un pequeño apartamento que ella podía cuidar por sí sola pero por supuesto ese lugar tan reducido no hubiese sido muy apropiado para criar una familia cómo hace la tía abuela elroy para administrar tantos empleados inquirió ella y luego no pudo evitar una risita imaginándose a sí misma en los zapatos de la anciana mandando a todos con un gran seño fruncido y la nariz muy en alto no no creo que yo pueda ser como ella jamás concluyó con una sonrisa amplia mientras contemplaba los artículos de cocina y la decoración deambuló por los cuartos por un buen rato encontrando que las otras recámaras en la segunda planta estaban sin amueblar y que el ático estaba prácticamente vacío continuó su gira hasta descubrir una habitación que a diferencia del resto de la casa tenía un carácter particular que hablaba de su dueño con innegable fidelidad había un gran librero con puertas de cristal una chimenea de piedra decorada con tartanes sobre la parte superior y un par de vitrinas llenas de papeles más libros y toda clase de souvenirs seguramente producto de los continuos viajes de terra a lo largo del país en uno de los rincones de la habitación y justo cerca de la ventana había un elegante escritorio con una máquina de escribir más pilas de papeles sobre algunas plumas y otros artículos de papelería enterrados entre los papeles frente a la chimenea había un sofá que hacía juego con el resto de la tapicería del inmobiliario con el tapete persa que descansaba sobre el pullido parque del piso tres lámparas de pie colocadas en lugares estratégicos junto con un candelabro iluminaban el cuarto y un fonógrafo descansando sobre una mesieta terminaba la composición del conjunto y eso sin decir y dejar a un lado los tapetes que había en el piso de pantera de piel de pantera con toda clase de los más hermosos y costosos frente a la chimenea unos unas bolitas brillantes eran ojos de pantera y tapetes de guamip candelabro candelabro conmovida entre tanto que las yemas de sus dedos tocaban el juguete con suaves gestos nunca pensé que recordara estas cosas tan claramente es el barco en donde nos conocimos candy se quedó de pie ahí mirando el pequeño trasatlántico por un rato hasta que se cansó y decidió sentarse en el sillón que seguramente era el lugar de Terry mientras trabajaba como la mujer normalmente curiosa que era la rubia no pudo contener por mucho tiempo antes de terminar fisgoneando en los papeles que cubría la mesa encontró una copia de la fiebrecilla domada toda llena de frases subrayadas y notas al margen con una letra que ella conocía bien junto al libreto había una agenda con una lista de citas la ensayó en su mayoría ya concertadas para el mes de enero la joven continuó su inspección hasta que se encontró un manuscrito el cual era obviamente una obra de teatro pero la mayor parte del guión estaba escrito a mano veamos qué podría ser esto dejo en voz alta leyendo el título reencuentros nunca he escuchado esta obra no sabes que usmear es no sabes que usmear en la propiedad privada de otras personas no es de gente educada preguntó una voz masculina con acento airado que hizo que la rubia diera un brinco del susto Terry protestó la mujer no me asustaste bueno no me asustinó no me asustinó le dijo al hombre que estaba de pie frente a ella vestido solamente con los pantalones de las pijamas que ella había dejado sobre el cofre eran unos vestidos y unos pantalones de piel y unos zapaticos de garras de gárgola pero con espumita de esas de dormir una pijama eso era lo que yo quería lograr se rió de buena gana muy divertido ante el rostro asombrado de Candy que la señorita Pony nunca te dijo que no es propio de una dama andar curoseando como tú lo estás haciendo muy gracioso respondió ella enseñándole la lengua yo solamente hizo una pausa como dudando yo simplemente no podía dormir eso es todo y pensaste que mi estudio sería buen lugar para divertirte realmente estoy enojado con usted señora Granchester le regañó él frunciando el ceño con fingida seriedad vamos no frunza los labios de esa forma dijo ella con voz dulce preparándose y caminando lentamente hacia él te vas a poner arrugado y feos y armas una tormenta en un vaso de agua sonrió cautivadoramente mientras acariciaba suavemente el pecho desnudo del joven di que no estás enojado rogó juguetona aún no lo estoy se resistió él aunque ya estaba sosteniéndola en los brazos di que no estás enojado repitió ella y el hombre que ya era malvavisco derretido para entonces se rindió al beso que ella había comenzado cómo podría estar enojado contigo claudicó él apretando el abrazo ay Terry eres mejor persona de lo que estás dispuesto a aceptar la mujer se rió jugando con el cabello de él cuando sus labios se separaron de verdad y qué hice para merecer ese cumplido preguntó el divertido bueno muchas cosas pero la última que descubrí fue esta dijo ella señalando etlas atlántico a escala ay ya veo respondió dándose cuenta de lo que ella quería decir es curioso cuando compré este juguete nunca me imaginé que tú llegarías a verlo en serio la mujer preguntó confundida pensé que lo habías comprado para darme una sorpresa no siento desilusionarte señorita pero fue dudo él rascándose la cien algo así como un capricho que yo me concedí a mí mismo cuando compré esta casa digamos que como un recordatorio quieres decir que compraste este barco durante el tiempo en que trató ella de decir pero luego se interrumpió a sí misma en medio de la frase la respuesta es sí replicó él comprendiendo lo que ella había querido decir durante la época en que estuve comprometido con Susana dijo él con cierta reticencia esta era la clase de cosas sin sentido que yo solía hacer por tu culpa agregó el hombre con un tono más alegre Terry musitó ella desconcertada veamos si puedo explicártelo respondió el joven tomando la mano de la chica y conduciéndola hasta el sofá donde ella se sentó mientras él encendía la chimenea una vez me dijiste que pensabas en mí cuando estábamos separados aún si no querías hacerlo estoy en lo correcto es verdad bueno a mí me pasaba lo mismo y por algún tiempo luché contra ese sentimiento pensando que tenía que olvidar todo lo relacionado contigo Terry continuó en tanto que el fuego comenzaba a crujir en la chimenea y él se sentaba junto a ella después me di cuenta de que era imposible y decidí que era mejor aceptar que a pesar de la distancia y las circunstancias tú siempre estarías en mi corazón más tarde cuando compré esta casa que creí en su momento sería un hogar para Susana me dije secretamente que también sería un lugar que pudiera recordarme que alguna vez yo había conocido el amor verdadero así que hice construir ese salón como la sala de la mansión de mi padre en Escocia compré el barco que encontré accidentalmente en una tienda de antigüedades y algunas otras cosas más solamente para tener algo que me hablara de ti todos los días y así yo estaría cerca de ti de alguna forma sé que no era muy sensato y que definitivamente no me ayudaba en mi relación con Susana pero no podía evitarlo ¿uno más de mis excentricidades? supongo ¿tú crees? concluyó alzando la joven una mirada interrogadora pienso que te amo con todas tus excentricidades Terry replicó ella dulcemente pero luego se detuvo por un segundo ¿qué? inquirió el curioso mencionaste que también compraste otras cosas replicó ella inquisitiva ¿así que tienes curiosidad? te podría decir pero ¿qué ganaría yo si te confío mis secretos? te compensaría con mis propios secretos hay un diario que yo escribí para ti el cual cambiaría gustosa por una confesión tuya lo chantajó ella entonces fue el turno de Terry de sentirse igualmente curioso y finalmente sucumbió mostrando a Candy los pequeños detalles que estaban esparcidos por la habitación en uno de los cajones había un cofre con las cartas de la joven que había escrito el actor de The Chicago y un montón de papeles garrapateados en los cuales él le había escrito a la muchacha como si hubiese podido conversar con ella en aquella línea se le explicaba cómo había seleccionado la casa como si hubiese sido para ella con árboles con ambos unos árboles que pudiesen trepar y cerca de pequeñas lagunas artificiales porque ella le gustaba la vista locas sobre las aguas el joven también se refirió la historia de cómo había hallado la reproducción a escala del barco donde se habían conocido y un disco con el mismo balz que habían bailado por primera vez leyendo leyendo las cosas que él había escrito y escuchado sus confesiones la joven no pudo evitar que el corazón se le hiciera un nudo dándose cuenta al mismo tiempo de cuán penosa había sido la vida para Terry durante todo ese tiempo de separación y también cuán triste había sido la muerte de Susana amando a un hombre que nunca fue capaz de corresponderle con la misma de voz y afortunadamente el joven actor nunca le contó a su esposa que Susana había descubierto sus secretos encerrados en el estudio consciente de la sensibilidad de Candy Terry decidió reservarse el asunto sabiendo que no tenía caso atribular el nobre corazón de la joven en ese deshinchado recuerdo después de todo el joven sentía que los errores pasados los cuales ya nadie podía remediar debían de ser dejados atrás Terry susurró la muchacha cuando terminó de leer al tiempo que una lágrima corrió por su mejilla vamos le dijo el tiernamente temeroso de haber lastimado el alma sensible de la muchacha no te enseñaré todo esto para hacerte llorar estamos juntos ahora eso es lo que cuenta te quiero tanto fue todo lo que ella pudo decir mientras lo abrazaba fuertemente deseando poder borrar las pasadas penas que él había sufrido él la recibió en sus brazos meciéndola suavemente mientras su silencio silencioso calor les ayudaba a ambos comprender lo que los pasajes tristes ya habían sido escritos pero estaban sus manos continuar la historia de una mejor forma permanecieron abrazados por un rato pero un segundo después él recordó el diario que ella le había prometido darle me debes algo si mal no recuerdo y no quiero que me lo pagues ahora exigió en un tono más alegre solo déjame ir a buscarlo replicó ella saliendo del estudio y corriendo hacia la sala donde había dejado su bolso cuando Candy regresó reunió el valor para explicarle a su marido que él le había mentido más bien ocultado la verdad sobre el tiempo que había estado trabajando en el hospital ambulante durante esos últimos días en Francia el joven la escuchó y leyó en silencio las páginas del diario entonces le insistió ella a hablar cuando él hubo terminado de leer me perdonarás haberte mentido Candy estabas arriesgando tu vida y me negaste el derecho de saberlo respondió él en un reproche lo sé Terry pero no quería que te preocuparas por mí replicó ella bajando los ojos vas a hacer eso cada vez que tengas un problema me lo vas a ocultar para que no me preocupe preguntó seriamente poniéndose de pie y dejando el diario sobre el escritorio claramente desgustado sintiendo que esta vez él no estaba jugando ella lo siguió tratando de encontrar la forma de hacer y olvidar el asunto prometo que no será así amor fue solo fue solo por esta vez porque no había nada que tú pudieras haber hecho por mí saberlo solamente hubiese hecho tus días en el frente aún más difíciles respondió ella con tono meloso mientras dibujaba pequeños círculos con su dedo índice sobre el pecho del joven no hagas eso le dijo él con una ligera sonrisa apenas apareciendo en su rostro ¿acer qué? preguntó ella con sus labios haciéndole cosquillas al oído del joven ablandar mi defensa de ese modo eso hago dijo ella con voz apagada ¿quieres decir que me perdonas? ¿quiere decir que no hay nada que perdonar? comprendo lo que hiciste porque me amas solo no lo vuelvas a hacer y se detuvo al ser interrumpido por un beso en los labios ¿y? ¿y tú eres una bruja? ¿y tú eres una bruja? Gracias. 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 Pronto, de su curiosidad. Espera, dijo finalmente, irrumpiendo en el beso. ¿Cuándo podré leer la obra? Pronto, cuando la haya terminado. Te prometo que tú serás la primera en leerla. Pero ahora, sígueme diciendo, sígueme convenciendo. Te doy plazo hasta que despunte el alba.